Un niño de 46 días de vida recibió un trasplante de hígado de donante vivo. Se transforma siendo el primer recién nacido que se somete a este tipo de procedimientos. Escuchemos al doctor a cargo de esta operación. Finalmente lo que hace una familia o un paciente al donar es entregarle oportunidad a otro y realmente es algo que hay que fomentar de manera clara y diariamente. Es una cosa tremendamente importante. ¿Cuál es la historia de este menor para que nos andamos? A mí me gustaría que el doctor Buckel nos cuente que es el artista principal. Bueno, estamos muy contentos de poder contar hoy día que pudimos trasplantar a una guagua, como decimos en Chile, muy pequeña, un recién nacido de apenas 3 kilos, con una enfermedad terminal del hígado, una enfermedad conocida como una hemocromatosis neonatal, que es algo, felizmente, bastante inusual. Luciano es hijo de un matrimonio joven, de Cristian, que está por aquí, y de Pía, que fue la donante del hígado que ocupamos para poder trasplantar a Luciano. Y esta era una guaguita que estaba en muy malas condiciones, muy grave, muy bien manejada en la UTI neonatológica de la clínica indisa, desde donde fue derivada. Aprovecho de darles las gracias y hacer un reconocimiento a todo ese equipo, que fue tremendamente eficiente en el manejo Luciano. Nosotros lo tuvimos acá, tratando de esperar un poquitito a que creciera, un poquitito que ganara un poquito de peso. Este es un niño que nació de pretérmino, con apenas 2 kilos de peso, de 35 semanas. Y finalmente, en los últimos días, después de haberlo tenido en lista de espera cadavérica, sin fortuna, nos vimos un poquitito obligados a apurar la marcha y trasplantarlo con un segmento de hígado de su mamá, de Pía, que hoy en día está en muy buenas condiciones, después de una cirugía impecable, que se está recuperando muy bien, de una cirugía laparoscópica, que nos permitió sacar un pedacito de hígado de ella. Ese pedacito de hígado, igual a Luciano, que es una guagua de 3 kilos, ustedes imagínense el tamaño de una guagua de 3 kilos, todo es microscópico, tuvimos que hacer lo que se llama una hiperreducción de ese injerto para poner un hígado de solamente 50 gramos. Piensa usted que el hígado de un adulto pesa 1 kilo 200. Ponerle 50 gramos a una guaguita es un aspecto muy desafiante técnicamente y que todo eso funcione, que le entre la sangre, que le salga la sangre, cuando tiene que ser cierto, y además reparar la viabilidad. Todo eso nos tomó aproximadamente 10 horas entre la cirugía de la donante de PIA y la cirugía del receptor, en este caso Luciano, y estamos muy contentos porque después de 3 días la evolución ha sido muy satisfactoria, después de un procedimiento quirúrgico muy estresante, especialmente para Cristian, que tenía a su señora y a su único hijo, y a su primer hijo en pabellón. Hoy en día estamos mucho más optimistas respecto al resultado, estamos en proceso de sacarlo del ventilador mecánico, lo cual nos va a tomar probablemente un par de días, por lo muy pequeño que es el paciente, pero estamos muy conformes, muy contentos, y muy felices de poder haberle dado una oportunidad a Luciano y a esta familia, familia de profesionales jóvenes que por supuesto tienen toda la esperanza en que este procedimiento, insisto, es primera vez que lo hacemos en alguien tan pequeño, creo que se han hecho muy pocos casos en Latinoamérica, en niños tan pequeños también, y como en otras oportunidades, Clínicas Las Condes, así como hace más de 10 años hicimos el primer caso de donante biopediátrico, hoy en día estamos muy orgullosos de haber podido ayudar a esta familia con el primer caso de un trasplante hepático con donante vivo en un recién nacido. Doctor Erwin Bukel, jefe del programa de trasplante de Clínicas Las Condes. Bueno, dar las gracias a todo el equipo médico, dar las gracias al equipo médico de la Clínica Indiza, que partimos todos desde allá, todo este trabajo, quiero dar un mensaje que mi hijo, como su nombre lo dice, Luciano, vino a dar luz, luminosidad a la vida, a nosotros, y esta luz también va para todos los papás que están viviendo una situación compleja, el tema de donante, como decía el doctor, es súper importante en este país, que tengamos una educación, todos referente a lo que es donante, en el caso mío fue mi esposa, la donante viva, pero si no hubiese sido ella, quizás, o si necesitara un trasplante de corazón o de pulmón, sería distinto todo esto, con el COVID los trasplantes han disminuido, entonces es súper importante que la gente comprenda y que nos eduquemos todos a lo que es dar vida, a que también tengamos una salud de calidad, que esto le pertenezca a todos, que llegue a todos los lugares de los papás que están sufriendo una situación compleja, hospitales, clínicas, sin duda que esto es un hito, por lo que contaban los doctores sobre mi hijo, mi hijo luchador, pero esa lucha también es para todos los papás que están viviendo una situación compleja, que no se sientan solos, y nada, agradecer, agradecer a todo el equipo médico, este mensaje también es para que todos nos demos cuenta que en Chile tenemos médicos de primera línea y con una capacidad terrible de conocimiento y que agradezco, y nada, como les decía, lo importante que es la donación de órgano en este país, que tengamos toda una educación constante de saber que esto sin duda hay que dar vida, yo voy a estar eternamente agradecido a mi esposa, hemos tenido una lucha fuerte como familia, pero nada, darle las gracias a todo el equipo médico, de la clínica Indiza, acá, al equipo médico de la clínica Las Condes, y ese es el mensaje, a los papás que no están solos, que hay todo un equipo que siempre va a estar detrás para salvarle la vida a los hijos, a los niños y a todas las personas, ese es mi mensaje. Cristian, Luciano es tu primer hijo, ¿no? Sí. Un poquito de los sentimientos de cuando te enteraste de la situación médica de él, me imagino que esas conversaciones con tu señora, me imagino que ella no dudó en el momento de verse la oportunidad de hacer la transplante vida de tu hijo, cuéntame un poquito de esta situación. Sin duda, la verdad que me hubiera encantado ser yo, también como papá, y no enfrentar a mi esposa y mi hijo, a todo esto que fue una operación que duró casi 10 horas, pero desde que partimos todo esto, desde que él nació a las casi ya dos meses que él tiene, sin duda que fue una catástrofe muy fuerte, que todavía uno no canaliza ni termina de canalizar, esto es muy largo, esto es un mundo nuevo que hemos tenido que adaptarnos, ha sido muy difícil, muy difícil, pero por eso mi agradecimiento al equipo médico, la verdad a todos, desde los TENS, enfermeras, la gente que nos ayuda, a los médicos, todos, todos, la verdad que nos hemos sentido súper acompañados, que es súper importante en un momento difícil, que yo entiendo ahora, los padres que viven situaciones así de complejas, cómo deben de vivir esto, y ha sido un camino largo, pero que pensé que iba a ser mucho más largo, pero es increíble cómo se ha dado todo, y nada, sacarme el sombrero con los médicos, que hemos tenido el equipo quirúrgico, quirúrgico, todos, todos, lo mejor, lo mejor. Bien, ahí parte entonces de las declaraciones del papá, y también del equipo médico, en este inédito trasplante, un recién nacido, menos de dos meses tiene, esta guaguita, que recibe parte del hígado de su madre, apenas tres kilos, pesaba esta guaguita, en el momento en que se realiza esta intervención, pero lo más importante, es que según lo que señalan los doctores, ha evolucionado de buena manera, hasta ahora, todavía sigue a la espera, pero por lo menos en este momento, ha tenido una evolución muy satisfactoria, así que vamos a seguir atentos, a lo que ocurre con el estado de salud, del pequeño Luciano.